Pero no, no me puedes dejar así, con tanto pensar en ti, sin saber ni por qué te vas. Brothers y brothersitas, el sol salió en Costa Rica y triunfó con este mega super show, caray. Y hoy aquí en La Fregadera lo vamos a disfrutar. La verdad, Luis Miguel, brothers, para todos aquellos que siguen de necios y de negativos y de haters diciendo que Luis Miguel no está cantando al 100, este concierto les vuelve a demostrar otra vez que está cantando mejor que siempre. Vamos a oírlo, brothers. Ahí tosió un poquito, pero la voz se le oye realmente divina. Y admiro ahora más a Luis Miguel, chavos, porque a mí me dio una gripa, hija, de la tostada hace dos días. Y por eso no hice videos por dos días, porque estaba tirado en cama con fiebre y todo. Y no puedes trabajar cuando te da fiebre, cuando te da gripa. De hecho, todavía estoy un poco agripado, pero no podía dejar de reaccionar a este show, brothers, en Costa Rica. Especialmente porque los costarricenses, los ticos son lindísimos y han apoyado el show siempre. Y se me hacía injusto no reaccionar el show que hizo en su ciudad, caray. Así que aquí estoy, todavía con un poco de gripa, todavía con un poco de fiebre, pero aquí dándole con todo, disfrutando junto con ustedes esto. Y admiro más a Luis Miguel porque no puedo creer cómo le hizo trabajar por cinco meses, cuatro meses, desde agosto que se enfermó septiembre hasta fin de año, cantando ronco y enfermo. No lo puedo entender, pobrecito, caray. La verdad, mis respetos. No canceló ni un show. Ahora, el Estadio Nacional de Costa Rica, brothers y brothersitas, yo he ido a Costa Rica y he estado en ese estadio, es un estadio preciosísimo. Nada más que yo fui para un partido de fútbol entre México y Costa Rica con amigos. Es hermosísimo Costa Rica. Es un paraíso, la gente es preciosa, la comida divina. Y brothers, aquí se nota cómo lo aman, cómo lo quieren, el amor que le dan. La entrega hacia Luis Miguel es impresionante. Y eso, la verdad, me llena de felicidad sentirlo y verlo. Y eso, la verdad, me llena de felicidad sentirlo y verlo. Y eso, la verdad, me llena de felicidad sentirlo y verlo. 35,062 personas en este estadio. Yo creo que son más, pero está dando el número que dice Gugo que le cabe a este estadio cuando hay partidos. Supongo que cuando la cancha la llenan de gente le deben de entrar otros 15,000 más. Yo creo que fácil, ojalá no me equivoque, unos 50,000. Ustedes díganme, por favor, si son ticos, si son de allá. ¿Cuánta gente le entró al estadio, al concierto Luis Miguel? Es impresionante verlo. Estas canciones, brothers, son tonos muy altos. De hecho, son canciones cuando estaba muy, muy chavo él en su historia, en su carrera. Son canciones que necesitan, que tienen tonos altos. Y él los está alcanzando tranquilamente ahora. Como les dije yo, desde aquella vez que vengo diciendo que ya está al 100, entre más pase el tiempo y entre más conciertos y más días de descanso tenga, más confiado se va a sentir con su voz y mejor va a cantar. Lo cual, para los españoles que viene ya en julio, si no me equivoco, los conciertos grandes en el Santiago Bernabéu y del estadio del Real Madrid, pueden estar seguros, brothers, la verdad. Se los puedo asegurar casi. Puedo hacer otra apuesta, si quieren. Va a estar al mega 100. Van a ver a un Luis Miguel al 100, como los argentinos lo vieron. Ahorita ya lo estamos haciendo así, pero como está descansando, esta parte de la gira no está tan pegada como la del año pasado. Tiempo de descansar. Por ejemplo, el siguiente concierto, después de este, es el 12 en Venezuela y luego el 15 en Colombia. Entonces, tiene más espacios. Y así es como debe de ser una gira. Pobrecito. Si no lo traen como caballo desbocado todo el tiempo, pues, truena. Qué precioso soy. Es que con esta voz, brothers, cuando está al 100 así y la gente se entrega como se siente la vibra aquí en Costa Rica, es algo que la verdad te mueve, te mueve el corazón, te levanta, es impresionante. Impresionante. ¡Ya en eso! Esos metales le ponen una emoción al rollo, brothers. Pero cuando todo está bien, o sea, la orquesta nunca tiene falla. La orquesta, truene, llueve, relampaguee, haga lo que pase, están sonando siempre tight, bien. Luis Miguel es el que ha tenido sus altas y sus bajas, pero sonando así, brothers, es otra vez, es el Luis Miguel que todos hemos querido ver. ¡Qué rollo! El otro día me escribieron, brothers No sé quién escribió Luis Miguel no va a volver a cantar bien Tiene nódulos en la garganta, en las cuerdas, no sé qué O sea, dices, ¿de dónde sacan tantas cosas? Y esa persona me hace cuenta que parecía que era un doctor O sea, me lo dijo así como que asegurándolo Como si estuviera hablando la realidad Tiene nódulos en la garganta Y ahora la única forma como van a poder hacer que cante bien Es que lo operen, que no sé qué ¿Por qué piensan así? ¿Por qué inventan tantas jaladas? Y luego aparte de todo lo hablan como si fuera verdad Ni cuando digo la verdad tengo tanta seguridad Como es mentirosos cuando dicen sus mentiras, caray ¿Está cañón? Dan eso ¡Qué bárbaro! Es que está increíble O sea, la gente en Costa Rica de verdad, brothers Digo, en todos lados En todos lados la verdad se desviven Le dan el amor, le dan todo Pero aquí son tantos O sea, se siente el tamaño de la multitud Cantando y coreando sus canciones Es increíble Lo más importante Y lo más chistoso es que el video No es el mejor video O sea, es la verdad No es, digamos, la mejor toma La mejor fidelidad de video Sin embargo, el audio se oye increíble Por eso que lo decidí poner en el programa Porque se oye increíble Luis Miguel Se oye poderoso Se oye con la voz perfecta La gente gritando Coreando las canciones La energía que se siente es impresionante Y esta parte del show es muy emotiva Especialmente porque, como les digo Son canciones muy emblemáticas de Luis Miguel Que la verdad hicieron su carrera clásica Entonces, por eso me gustó oírla Y se oye súper bien Entonces queda perfecto Ahora, en los siguientes videos Por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde Vamos a oír otras canciones Del mismo show que son preciosas Más aparte, brothers El programa de Ahora son soles De España Sacaron una nota Donde dicen que Ya vio a sus hijos Pero uno de ellos no lo quiere ver Y de eso vamos a hablar El mayor no quiere ver al papá Y eso es lo que vamos a hablar Hoy a las 6 de la tarde No se pueden perder ese video Porque aparte de que vamos a disfrutar Estas canciones preciosas Vamos a hablar De lo que está pasando, caray Con esto del lado familiar Que siempre ha sido como que una piedrita en el zapato Durante la gira de Luis Miguel, caray Pero bueno Vamos a hablar de eso, chavos Gracias ¿Qué opinan? ¿Cómo lo oyeron? ¿Creen que triunfó? ¿Creen que salió el sol en Costa Rica? Como debió Costa Rica ya es un paraíso Yo soy Cerralde Y nos vemos a las 6 de la tarde Por favor Clica en la campanita Suscríbanse Comenten Háganle like Háganle share Para que compartanlos Para que nos volvamos más cerraldeados Y más incondicionales Todos los días, brothers Yo soy Cerralde Y no se les olvide que los amo Mua